en la dirección departamental de educación de este sector exigiendo transparencia en nombramiento de esta institución entre otras peticiones. Escuchemos a continuación a Jonathan Flores, vocero de este colectivo. Una de las cosas que no tenemos que pasar por alto es las ilegalidades. Nosotros, o lo que se está pidiendo es todo en base a ley. Queremos que el nombramiento de la nueva directora departamental que ya fue electa a través de un concurso vía legal pueda venir a tomar ya cartas en el asunto en el Departamento de la Paz. El Departamento de la Paz en el 2022 bajó sus indicadores en el área de español y matemática. Queremos que venga a tomar cartas en el asunto y las autoridades educativas a nivel central tienen que agilizar los trámites para que sean nombrados ya de forma inmediata la directora departamental de educación y el secretario departamental de educación. Y también se están rechazando totalmente los actos ilegales que se han cometido acá porque aquí hay personas que cuentan no solo con una plaza, sino que con dos o con tres. Con este informe desde la zona centro del país damos paso a los estudios principales de los noticieros hoy mismo estelar. Buenas tardes, televidentes de noticieros hoy mismo edición estelar de TSI. Es un placer saludarles desde el Departamento de Santa Bárbara donde más temprano hemos conversado con el Teniente Juan Cantarero jefe del Cuerpo de Bomberos de este municipio quien nos manifiesta y nos da la buena noticia que no se reportan personas quemadas por manipular pólvora este pasado 31 de diciembre del año 2022. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros hoy mismo. Hasta estos momentos no tenemos ningún reporte de personas que hayan resultado quemadas ni niños ni adultos y esto nos satisface de gran manera porque sentimos que las campañas de prevención que realizamos conjuntamente con los medios de comunicación pues ha surtido el efecto esperado ni tampoco tenemos también reportes de accidentes de tránsito que se hayan dado donde se hayan visto involucrado personas fallecidas solamente tuvimos accidentes en motocicleta que atendimos a esas personas y luego las trasladamos a lo que es el Hospital Santa Bárbara Integrado. Esto significa que han funcionado las campañas de prevención que ha realizado el Cuerpo de Bomberos junto en alianza con medios de comunicación. La verdad que sí, yo debo de agradecer y siempre voy a estar agradecido con los medios de comunicación porque siempre lo he dicho son nuestro brazo derecho para poder llevar de casa en casa esas medidas preventivas a la población. El Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Santa Bárbara también no reporta personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito según lo dio a conocer el teniente Juan Cantarero. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. Buenas noches, un placer poderles saludar desde la ciudad de Cihuatepeque donde buenas noticias aparentemente a pesar de la poca cosecha que hay de los granos básicos en la zona central del país se garantiza productos sobre todo en este caso frijoles y maíz en los mercados de Cihuatepeque para los meses de enero y febrero. Déjame decirte que por el momento ahorita pues la cosecha del frijol está ahorita en su apogeo entonces no, por lo menos este mes y parte del otro no va a haber escasez. A que está saliendo una pequeña producción pero no es como otros años que todo el mes de diciembre ha habido mucha producción pero este año no sé si será que los productores lo tienen retenido un poco el producto pero en el mercado es poco el que ha. No, no, yo pienso que ya para de aquí al mes de marzo o abril si no hay alguna cosecha de regadío como dicen yo lo dudo que haya productos. Escucharon ustedes al señor Carlos Noriega quien en este caso comercializa granos básicos en Cihuatepeque y dice y garantizan este producto repito a pesar de las pocas cosechas. Aquí desde la ciudad de Cihuatepeque a través de Noticieros hoy mismo vamos a una pausa comercial no los cambien. Buenas noches, buenas noches amigos televidentes de Noticieros hoy mismo bienvenidos a la emisión de este martes 3 de enero del 2023 listo para informarles de lo más importante que ha acontecido a nivel nacional e internacional. Dos personas fueron capturadas este mediodía en Santa Rosa de Copán en posesión de armas y de supuesta cocaína. Hemos dialogado con el jefe de la policía del departamento de Copán, Oscar Núñez, quien nos detalla a continuación. Así es, la policía nacional a través de lo que es la departamental número 4 en sus diferentes direcciones de lo que es DIPANCO, DIPOL, DPI lo que es la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria tuvimos este logro, esta actuación donde se aprehendieron a dos personas del sexo masculino por suponer los responsables del tráfico de drogas quienes se les decomisoron nueve envoltorios conteniendo supuestamente cocaína y así un arma de juego que la portaban ilegalmente. ¿Cuáles son los nombres de estas personas y de dónde son originarios? Ellos son originarios del departamento de Copán son dos personas mayores de edad, de sexo masculino quienes posteriormente serán remitidos al Ministerio Público para seguir el trámite correspondiente en base a la ley. Las declaraciones del comandante de la UDEP 4 el oficial Núñez refiriéndose a la detención de estos dos hombres con armas de forma ilegal y con supuesta cocaína han sido remitidas al Ministerio Público para continuar con lo que corresponde según ley. Con esta nota desde Santa Rosa de Copán seguimos con noticias de salud aquí en Noticieros hoy mismo. Buenas noches. Continuamos con las informaciones desde la ciudad puerto de La Ceiba y la sala para pacientes con COVID-19 del principal centro asistencial de esta ciudad puerto de La Ceiba reporta cuatro personas que se encuentran hospitalizadas. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. El año 2023 ha iniciado con ascenso de ingresos en las diferentes salas COVID-19 del país y lo que preocupa al personal médico es la falta de esquema completo en vacunas COVID-19 en la población hondureña. Estamos en el año con personas ingresadas en la unidad COVID. Son cuatro adultos de las cuales tres son varones, una es mujer y la mayoría son de la tercera edad, de 80 años, de 85, 94 años y tenemos una persona de 47 años pero esta persona ya tenía una enfermedad hepática como enfermedad de base. Y sí, hemos iniciado este año como terminamos, ingresados con COVID y seguimos con personas ingresadas con COVID. Sí, recordemos que el Hospital Atlántida no es un hospital de referencia pero sí conocemos datos de que el porcentaje de vacunación en la población no es tan alto como tiene que ser para detener este virus. Yo recomendamos a las personas irse a vacunar, si no tienen su esquema completo pues completarlo, los que no han iniciado esquema pues irse a vacunar y también respetar las fechas establecidas donde está la cierta aplicación para que esto tenga una mayor efectividad. Los triajes también han aumentado su operatividad, siendo así que en la ceiba se reporta un 40% de positividad y 70 atenciones diarias en el triaje Casa del Niño. Seguimos siempre con lo que es el COVID-19, estamos atendiendo casi 70 personas al día, el rango de positividad lo mantenemos casi en un 40% tanto en las pruebas de antígenos y las pruebas de PCR realizadas. Pues por parte de COPECO hemos estado siendo abastecidos en cuanto a la limitante, ¿verdad? De que nos ha correspondido siempre, sabemos de que la orden está entregada para la Secretaría de Salud que nos abastezca, entendemos también que la región está actualmente desabastecida, así que por eso le pedimos a la población tenernos un poco de paciencia, sí nos encontramos abastecidos, pero creemos de que podemos necesitar más en cualquier momento. El cuadro del paciente positivo va desde fiebre hasta dolores musculares, es por ello que es vital que la población acuda a vacunarse. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros hoy mismo. Esto es lo que podemos informar desde la ciudad puerto de la ceiba, vamos a San Pedro Sura con nuestro compañero Jason Maldonado que tiene más información. Buenas noches, Jason. Esto es Lo Último en Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero Nahum Monge desde la ceiba. Lo Último en Noticias se registra aquí en la zona norte de nuestro país, donde las autoridades policiales le han dado detención a dos hombres por el delito de homicidio. Esto en diferentes puntos de la zona norte de nuestro país. Uno de ellos, de 36 años, que ha sido capturado en el barrio Medina de San Pedro Sula y quien tenía orden de captura emitida desde el pasado 8 de marzo del año 2022 por el juzgado de letras del Progreso Lloro, acusado de la muerte del ciudadano Carlos Antonio Méndez Rivera, por lo cual ya fue puesto a la orden de los tribunales de justicia. También en el sector de la aldea Punta Ocote, en Lloro, ha sido capturado otro ciudadano. Se trata de Efraín Rosales Reyes, quien tenía una orden de captura desde hace un tiempo atrás, según las autoridades policiales, y a quien también se le ha decomisado supuesta droga, 15 envoltorios que contenían en su interior supuesta marihuana. Esto es lo último de noticias. Dos hombres capturados por el delito de homicidio en el norte de nuestro país. Pero a continuación, las noticias siguen con nuestro compañero Olman Ucles en Tegucigalpa. Olman, buenas noches. Esto es lo último en noticias. Gracias. Buenas noches, Jason. Buenas noches, Honduras. Y es que vean ustedes, pueblo hondureño, que hace instantes, mis agentes de la DIPANCO acaban de reportar la captura de dos supuestos... En la colonia Villa Nueva, escuchemos a Mario Fu, portavoz de la DIPANCO. Hace unos instantes, en la salida al oriente de la capital, específicamente en la colonia Villa Nueva, han logrado ser capturados dos miembros activos de la AMS-13, quienes, según las investigaciones, son los responsables de venir generando la distribución de alucinógenos en todas las colonias que se ubican a la salida al oriente de la capital. Estos individuos han sido identificados con los alias de Rosario y alias Justin, quienes fueron sorprendidos en posesión de más de 300 envoltorios que contienen en su interior piedras de supuesta crack, más de 120 envoltorios que contenían en su interior y herba seca, supuesta marihuana, dos aparatos telefónicos, los cuales se presume utilizaban para coordinar sus actividades ilícitas, al igual que un vehículo turismo. Según lo que explican los investigadores, estos individuos venían ejerciendo esta actividad ilícita de una forma bastante metódica, ya que cambiaban de vehículos para poder realizar las entregas de los alucinógenos en la salida al oriente de la capital, sin embargo, producto de las semanas de inteligencia e investigación que se venían desarrollando en este caso, esta tarde han logrado ser capturados. Los capturados ya fueron remitidos a los tribunales de justicia para responder por los cargos que se les imputan. Así lo informó Mario Fu, portavoz de la DIPANCO. La agenda noticiosa continúa, pero antes, una pausa comercial. Ya volvemos. Las autoridades policiales de la ciudad puerto de la Ceiba realizan fuertes saturaciones policiales para poder identificar a los presuntos criminales de un sexagenario en esta localidad. Escuchemos a continuación. Sí, es un hecho lamentable que sucedió en esta ciudad de la Ceiba, donde se realizó el reconocimiento médico legal de una persona sin vida. Aquí en Médicos Forenses determinaron que perdió la vida a consecuencia de varias heridas, producto por múltiples disparos por arma de fuego. Según en el informe, el ciudadano respondía en vida a nombre de José Turcios, originario y residente en la colonia Sinaí, mismo sector, donde lamentablemente varios individuos, según el informe, ingresaron a su casa de habitación, disparándole en reiteradas ocasiones con un arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, donde horas más tarde se reportó el fallecimiento. Pues se está trabajando para poder indagar sobre el caso. De igual forma, hasta el momento, pues según información, la hipótesis menos descartable que se pudo haber debido a la muerte del ciudadano es a manos de enemistades personales. Por lo tanto, la Policía Nacional trabaja para poder darle captura a los presuntos responsables sobre este hecho. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. Vamos con usted, licenciado Ricardo Melgar, al estudio principal de Noticieros, hoy mismo. Buenas noches. Muy bien, gracias, Nahum Monge en la Ceiba. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Solo hoy hubo tres muertes violentas de mujeres, una en Colón, otra en Lempira y la tercera en Copán, además de una madre que se suicidó en Lloro. Ya es demasiado casos de violencia y femicidio. Ya nosotras, como Foro de Mujeres por la Vida, llevamos acompañando tres casos de femicidio. Van para afuera los peajes. Conductores rechazan cualquier aumento al peaje que esté analizando el gobierno y más bien piden que cumplan promesa de eliminarlo. Eliminar las casetas y, consecuentemente, el cobro del peaje fue una promesa de campaña. Iniciamos el 2023 con un fallecido, es un varón. Ha registrado un deceso, una paciente femenina. Dos fallecidos por COVID-19 en la capital, mientras los positivos y los hospitalizados van en aumento. Hasta una docena de ciudadanos a diario dan positivo en el triaje del Centro Cívico Gubernamental. Yo vengo de Bahía de Ángeles, yo no tengo medicamentos. Lloran de impotencia porque tienen más de un mes que no los atienden en el psiquiátrico Mario Mendoza, en la capital. Porque yo no soy para toda la vida, yo soy una persona mayor. Encuentran muerto al niño de cinco años que junto a su madre y una primita se ahogaron al naufragar en el río Segovien, gracias a Dios. Junta Nominadora revisa tachas y denuncias para definir qué otros postulantes quedan fuera y quiénes se agregan a lista para entrevista pública. Hemos revisado las denuncias que han recaído sobre siete personas, que son las que han recibido mayor número de denuncias y tachas. Que a veces piden cinco años de experiencia y en realidad no dan ninguna oportunidad a ningún hombre o joven ni nada. En los juzgados capitalinos, decenas de personas, en su mayoría jóvenes, solicitan hoja de antecedentes para buscar empleo. Difícil porque como ahora solo es por cuello, aunque uno tenga la experiencia o no la tenga. Multitudinaria despedida a Pelé, el rey del fútbol, quien fue sepultado con una ceremonia privada con su familia. Allí ustedes pueden ver la familia de Pelé que está esperando a un padre. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Hoy hubo tres femicidios. Tres. Tres mujeres murieron de forma violenta. Una en Copán, otra en Colón y un tercer femicidio en Lempira. Además, una joven madre se suicidó en el Progreso Lloro. Estos son los detalles. Esta es la noticia del día. La carta que dejó Victoria López reza. Ya me cansé de tantas amenazas del papá de mis hijos. Solo quería estar tranquila con mis niños en mis tiempos libres. Él no me lo permitió. A esta acusación, el ex marido de la víctima asegura que eso fue algo planificado para hacerle daño a él como una venganza. Cuando el niño viene y me cuenta que el domingo en la noche ella estuvo peleando con un hombre por teléfono. Este niño me estaba contándole no, son cosas personales de tu mamá. Estando en la barbería él me dice fíjate que mi mamá dijo que tal vez iba a venir por nosotros después porque iba a ir de viaje. Pero fíjate que hizo notas. Creo que ayer que yo estaba hablando porque le mandé un audio a la psicóloga que lo que estábamos hablando a aquel niño que ella le dijo que iba a hacer unas notas para que yo fuera el culpable. Ante este caso la Organización de Mujeres por la Vida demanda que si hay culpable hay que castigarlo. Ya es demasiado casos de violencia y femicidio. Ya nosotras como Foro de Mujeres por la Vida llevamos acompañando tres casos de femicidio. Entonces y este es otro más que no sabemos cómo va a estar el seguimiento al mismo. Si hay un responsable hay que castigarlo. No hay herramientas en el país para frenar la ola de suicidios. No hay un sistema de salud mental público de calidad en el país y así como algunas personas pues llega hasta el suicidio es que se hace conocido este tipo de temas de salud mental pero a diario son muchas las personas que viven quizás ocho de cada día según lo que dice la OMS que vive con depresión con ansiedad. Victoria López deja tres hijos su cuerpo está siendo velado en la comunidad de Guaymitas en el Progreso Lloro a ella se suman tres femicidios hoy una fémina que murió por herida de arma blanca en el departamento de Lempira otra que por cobrar una deuda la mató un hombre en el departamento de Colón y la muerte de otra dama en el departamento de Copán quien fue atacada a tiros en una tienda de medicina natural donde laboraba José Luis Herrera Noticieros hoy mismo. Esta fue la noticia del día multitudinaria fue la despedida al rey del fútbol Pelé quien después de 24 horas de un velatorio público fue enterrado en una ceremonia privada con su familia dos fallecidos por COVID-19 en los principales hospitales en la capital en donde los triajes registran entre 10 a 20 casos positivos diarios además hay más de 50 hospitalizados en todo el país en el instituto nacional cardiopulmonar del tórax ya se registra la primera persona fallecida por COVID-19 en el 2023 lamentablemente estamos iniciando este 2023 con un fallecido es un varón de 64 años precedente del paraíso y con un reporte de cuatro dosis de vacunas y con un diagnóstico de base por fibrosis pulmonar idiopática en el hospital escuela también se reportan fallecidos y lastimosamente durante las últimas horas se ha registrado un deceso una paciente femenina de 92 años de edad procedente del departamento del paraíso esta paciente presentó dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 sin embargo también tenía enfermedades de base hasta una docena de ciudadanos a diario dan positivo en el triaje del centro cívico gubernamental si por lo general todos traen su una dosis dos un refuerzo son pocos los que tienen su esquema de vacunación completo entonces es muy importante que cumplan su esquema de vacunación porque esto va a evitar el colapso en los hospitales las complicaciones verdad positividad en el triaje de la Mayang le ronda el 29% en promedio son 100 pacientes diarios los que se revisan en lo que va de la pandemia siempre en los meses de enero en diciembre se empieza a ver un aumento el cual se duplica para el mes de enero entonces estamos preparados para poder dar respuesta en caso de que suceda así también este nuevo año en el triaje de la universidad católica autoridades confirman que incluso familias enteras están dando positivo al COVID-19 por lo menos cuatro o tres personas de cada familia salen positivos en total hemos visto 63 pacientes en nuestros primeros dos días de enero y de esos 63 ¿cuántos han dado positivo? hemos tenido 13 positivos se han hecho un total de 51 pruebas de antígenos lo que nos da una positividad ahorita actual de 25.5% 41 pacientes se encuentran hospitalizados a nivel nacional 16 de ellos con ingresos registrados el 2 de enero 15 confirmados y uno sospechoso Nirvana Velásquez noticieros hoy mismo sobre el tema del COVID le actualizo un par de datos que siempre es importante que usted lo sepa que lo que fue 3 de enero de 2023 que informa de los fallecidos todavía de diciembre y al que le hacía referencia es un hombre de 63 años de Villanueva y una mujer de 43 originaria de Santa Cruz de Yohoa y el dato adicional ese mire que sorprendente no vacunado o sea que esa mujer de 43 años no tenía una vacuna cero vacuna hay muchas cuestiones religiosas culturales de idiosincrasia no sé que en las principales ciudades en el interior del país manejan criterios de muchas personas y dicen no me voy a vacunar y ahí está el resultado ahí está el resultado una mujer de 43 años no reporta comorbilidades es decir enfermedades de base lo que sí reporta es que no estaba vacunada no sé qué más quiere usted que se le diga para que usted complete su esquema de vacunación con tres dosis una mujer de 43 años bueno diciembre terminó con 32 fallecidos hoy según este reporte la Secretaría de Salud de la Unidad de Vigilancia de la Salud hoy 3 de enero hay 63 personas hospitalizadas por COVID-19 tanto en los hospitales de la Secretaría de Salud como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social hay 63 personas ingresadas hospitalizadas entre estables condición grave y en unidad de cuidados intensivos 63 hoy 3 de enero ahora quiere saber usted cuántas personas han fallecido ya en los primeros tres días de enero bueno en los primeros tres días de enero han muerto tres personas según los datos oficiales murió una persona en el hospital Juan Manuel Galvez en Gracias Lempira también se reportan fallecidos en el hospital escuela y uno más en el tórax aquí en la capital tres fallecidos datos oficiales ¿cuál es el mensaje? por favor cuídese evidentemente para evitar el contagio cuide a sus adultos mayores que son los que más están expuestos a complicarse complete el esquema de vacunación y distintamente la edad que usted tenga mire cómo murió esa mujer de 43 años con cero vacuna complete su esquema de vacunación y a las autoridades de salud insistimos alguien me decía hoy que estaban diciendo que nosotros tenemos una campaña para que traigan la vacuna vivalente claro que es una campaña para que traigan la vacuna vivalente por supuesto que lo es estamos insistiendo que ya hay cuatro según los mismos datos de la Secretaría de Salud cuatro millones de personas vacunadas con tres o cuatro dosis que estamos listos para la vivalente la vivalente ya sabe usted que es la vacuna actualizada de Pfizer y Moderna para el virus original y las nuevas variantes que están surgiendo en todo el mundo y que aquí en Honduras también están hay que traer esa vacuna vivalente lo más pronto posible para proteger para actualizar la inmunidad que nos dieron la primera la segunda la tercera y la cuarta dosis bueno esa inmunidad esa protección de la vacuna usted sabe que tiene un tiempo seis, siete meses poco más poco menos y de ahí se pierde ¿qué es lo que queda ahora? la vacuna vivalente y así como aquí se hizo campaña para que se trajeran las vacunas allá en el gobierno anterior hace tres años para que se abrieran triajes para que se hicieran las pruebas de antígenos y no solo las PCR para que se abrieran más cama COVID bueno tantas otras cosas ahora estamos pidiéndole una campaña aquí en el noticiero a la población de que se vacune complete su esquema de vacunación ahí están los centros de vacunación mucho personal de salud con los brazos cruzados porque usted no llega a vacunarse porque no lleva a sus viejitos a vacunarse y porque usted está creyendo de que la vacuna le va a hacer un daño o le va a perjudicar vacúnese y la campaña también hace al gobierno para que consiga el avivalente así de sencillo que es responsabilidad de la autoridad en la capital permanecen siete niños ingresados por pólvora tres en el hospital escuela y cuatro en la fundación hondureña para el niño quemado fundaniquem tres menores permanecen ingresados en el hospital escuela producto de quemaduras de pólvora en las fiestas de fin de año lamentable iniciar el año con esta información y es que tres niños ingresaron hacia la sala de emergencia del hospital escuela producto de quemaduras por pólvora uno de ellos se le amputó su mano completamente producto de las lesiones que presentó y los otros con lesiones en sus manos en sus deditos amputación de dedos también lastimosamente estos menores han llegado hacia esta sala de emergencia y actualmente se encuentran estables están lucidos conscientes permanecerán por algunos días bajo la vigilancia médica los menores hospitalizados oscilan en las edades de 10 y 13 años y provienen de los departamentos de Comayagua e Intibucá los médicos manifiestan que estos índices de niños quemados son suficientes para aplicar medidas más fuertes contra el uso de la pólvora yo creo que eso es muy importante espero que los apoyen para que evitemos las quemaduras en niños y que lleguemos a una regulación importante a nivel nacional de esos tamaños de cuetes tan gigantes que no pueden venderse eso ya le quitó la vida a un niño de San Pedro Sula los médicos advierten que las quemaduras por pólvora son mutilaciones que dejan secuelas en la vida de los niños Lorendo el monoticeros hoy mismo y mire también tenemos una campaña aquí para que por fin alguien alguna autoridad de salud o del gobierno quien quiera que sea resuelva el problema del hospital psiquiátrico Mario Mendoza aquí en la capital nadie ni en el gobierno anterior ni en este gobierno parece que les importa la salud mental de los hondureños no les importa así no les importa ni a los que estaban antes ni a los que están ahora pacientes lloran al hospital psiquiátrico Mario Mendoza vienen pacientes no solo de aquí de la capital vienen de otros municipios de Francisco Morazán y evidentemente de municipios de otros departamentos pacientes lloran porque por más de un mes han estado sin atención en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza uno porque está el sindicato revuelto otro porque son los médicos que están en paro de labores al final el afectado es el paciente indignación desesperanza frustración son parte de las emociones que cada día deben de atravesar los pacientes del hospital psiquiátrico Mario Mendoza yo vengo de Valle de Águil y yo no tengo medicamentos ¿para qué medicamentos necesita usted? para dormir y florcetina son las que yo necesito más usted ya tiene cuatro meses buscándolos y no encuentra aquí en el hospital no la atiende no, no me atienden para nada aquí injusto es de por gusto venir aquí ustedes aquí ya no quieren atender a nadie ya doña María Hernández llora desesperadamente por atención para su hijo no, es duro es triste para uno de madre tener un paciente yo le digo a mi Dios que se haga la voluntad de él porque yo no soy para toda la vida yo soy una persona mayor no no es fácil no es fácil ¿qué medicamentos son los que ocupa su hijo, señora? ahorita que me lo mira el médico yo no me acuerdo como se llama él me la receta y como se llama yo la compro usted no puede comprarlos tampoco no tiene el dinero a él allá y le voy a ir a seguir para ayudarla a comprar los medicamentos para su hijo llamar al 3178-8318 don Teodoro Sánchez Rivera tiene más de un mes buscando dos medicamentos en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza viajando desde Apacilagua guacholuteca mira cetralina y rebasín bueno normalmente lo están tres cartones de cada uno no los puedo comprar cuando no me los tomo me pongo mal no duermo me pega como desesperación para ayudarlo a comprar sus medicamentos llamar al 9696-7569 pese al inicio de un nuevo año pacientes continúan siendo ignorados por las autoridades sanitarias con su falta de empatía para solventar el conflicto con los médicos y abastecer el almacén con medicamentos Nirvana Velásquez noticieros hoy mismo muy bien dicho por Nirvana falta de empatía falta de interés falta de solidaridad falta de humanidad que increíble es increíble pasan los gobiernos y no resuelven el problema en el hospital psiquiátrico a nadie le importa la salud mental de los hondureños mira esa gente de donde viene les cuesta su pasaje les cuesta su tiempo y no los atienden y no les dan medicinas que frustración que decepción que tremendo esto a nadie le importa hace cuanto venimos presentando esta situación ya les digo si no es el sindicato son los médicos y el paciente ahí está ve a su madre ahí ve a sus hijos ahí ve a su padre ahí a su abuelo ahí haciendo fila tocando a ver si le pueden atender viendo por la rejilla si hay alguien que lo pueda escuchar que lo pueda ver mira aquí vengo tengo cita necesito que me atiendan necesito los medicamentos a nadie le importa que tremendo esto es increíble realmente es una indignación imagina como se pueden sentir esos pacientes es una desgracia realmente tanto que cuestionaban antes al gobierno anterior y con razón uno cree llegan para resolver y no resuelven eso es lo que yo no entiendo eso es lo que yo no entiendo fundamentado con fundamentos con argumentos cuestionando claro si nosotros fuimos parte de eso también aquí llegan y no resuelven ¿en qué estamos entonces? ¿en qué estamos? qué frustración el 31 de diciembre hubo había una celebración de fin de año una familia en una casa de habitación en un barrio colonia ahí en la ceiba y un niño de 7, 8 años sostenía en sus brazos a su hermanito de meses 6, 7 meses de nacido y en la calle se produjo se registró un tiroteo una bala mató al bebé que era sostenido en brazos por su hermanito pero esa misma bala hirió al hermanito de 7 años y estaba siendo atendido de emergencia el 1 y el 2 de enero quiero que Nahum Monge en la ceiba nos explique exactamente cómo fueron los hechos y finalmente si el niño de 7 años logró sobrevivir a esta situación muchas gracias de esta localidad no obstante su hermano que resultó también herido con una bala en un sector de su cabeza fue llevado hacia el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula donde afortunadamente y gracias a Dios y al apoyo del pueblo hondureño él ya ha salido con bien de esta operación que realizaron los médicos en esa zona y su padre don Marvin Evan muy alegre pues a pesar del dolor pero ya su hijo se encuentra sano de acuerdo a la información que han brindado los médicos y este día se lo han entregado y ya se encuentra llegando a la ciudad puerto de la ceiba y él a través de un video ha querido expresar lo siguiente escuchemos Llevamos de regreso para ceiba y gracias a Dios mi hijo salió de la operación llevamos el camino le agradecemos a todas las personas que están pendientes que han estado pendientes y han estado colaborando gracias en nombre de mi hijo y de toda mi familia gracias Este hecho se dio la madrugada del primero de enero cuando la familia compartía en las afueras de su vivienda en la colonia Sanjuda y de acuerdo a información por parte de las autoridades policiales individuos realizaban disparos y una bala de esta fue impactar contra el menor de tan solo 7 meses que falleció y su hermano de 15 años que se encuentra gracias a Dios y a la operación que realizaron los médicos en el Mario Caterino Rivas ha salido con vida de esta trágica noticia que mantiene con internación tristeza acá en la zona del Caribe hondureño es lo que podemos informar el licenciado en medio del dolor yo estaba equivocado pensé que el niño tenía 7 o 8 años 14 años 14 o 15 años tiene el adolescente que tenía en su brazo a su hermanito de 7 meses que fue el que falleció y cuyo cepelio transmitimos anoche aquí en el noticiero y gracias a Dios a los médicos se logró también rescatar en este caso con vida a este joven de 14 años que tremendo que tremendo que tremendo así es el licenciado muy reconocida en la zona y por lo cual muchos familiares amigos y conocidos llegaron al cepelio que transmitimos ayer a través de los noticieros hoy mismo por lo cual desde ya la sociedad en general y las autoridades policiales han intensificado diferentes acciones para poder identificar esta bala que lastimosamente ha dejado esta contornación acá en la ciudad Puerto de la Seybe de acuerdo a información preliminar hay varios equipos de la dirección policial de investigación trase la pista de poder detectar y así encarcelar a las personas que hicieron estos disparos que han dejado esta trágica noticia acá en la zona del litoral caribe hondureño Naún solo para finalizar estaban haciendo disparos al aire el 31 de diciembre o era un tiroteo ahí entre desconocidos cerca de la casa de la familia de acuerdo a información en poder de las autoridades era un tiroteo que se daba en esa zona cuando lastimosamente ellos estaban en las afueras de su vivienda pasaban minutos después de las 12 de la medianoche cuando se daba las celebraciones de la llegada del nuevo año por lo cual la información que manejan las autoridades es que era un presunto tiroteo entre alguna rivalidad que se dan aquí en estos barrios denominados calientes de la ciudad Puerto de la Ceiba específicamente en el sector de la colonia de San Judas muy bien gracias Naún Monge porque en medio de la tragedia hay una buena noticia gracias gracias Naún la junta nominadora se dedicó hoy a revisar las denuncias y tachas contra candidatos a magistrado y magistrada de la próxima Corte Suprema de Justicia esta revisión es para declararlas admisibles o inadmisibles evidentemente las que se declaren inadmisibles estos candidatos a magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia continuarán en el proceso el proceso de hecho mañana miércoles según lo programado establece ya el inicio de las entrevistas para los candidatos hasta el momento se han analizado 184 denuncias contra 42 postulantes María Elena Zavillón detalla cuántas han sido admitidas hasta el momento hemos revisado las denuncias que han recaído sobre 7 personas que son las que han recibido mayor número de denuncias y tachas que varían entre 10 11 9 y habría que hacer la suma para ver cuáles fueron admitidas no no si si no hay más de 20 denuncias admitidas de los mismos y de la revisión de ese 7 porque el número es bastante significativo observadores piden a la junta que no les tiembre la mano a la hora de eliminar postulantes cuyas tachas y denuncias se comprueben nosotros consideramos que la junta denominadora debe mantener firmeza alrededor de este proceso a que nos referimos en la deliberación de cada tacha y denuncia se debe valorar si en efecto estas mantienen o tienen la documentación los indicios para ser consideradas y que las personas que han sido tachadas se admitan mañana a las 8 con 20 minutos iniciarán las entrevistas públicas siendo Aida Patricia Martínez Linares la primera autopostulante en realizarla Nirvana Velásquez Noticieros hoy mismo este año el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre implementará las tarjetas electrónicas prepago en el transporte urbano en Tegucigalpa y San Pedro Sula los usuarios del transporte urbano ya no pagarán el pasaje con dinero en efectivo sino con una tarjeta electrónica estamos haciendo un censo de usuarios actualmente estamos censando a la población que todos los días se sube un autobús para ir a su trabajo a la escuela al colegio etcétera entonces el gobierno de la república le va a asignar de manera directa el subsidio a la población a través de una billetera electrónica o en una tarjeta de transporte ese es el diseño que estamos terminando de trabajar este mes luego las unidades de transporte tendrán que tener instalado el dispositivo que sea capaz de capturar ese dinero electrónico que el gobierno de la república le está dando a la población y que además la población va a poner su contraparte también como normalmente lo ha hecho de pagar el pasaje pero el subsidio se le va a dar directamente a la población según las autoridades las ventajas de pagar pasaje con tarjeta de prepago permitirá que los conductores ya no manipulen el efectivo eliminará la fuga de dinero reducirá el cobro de extorsión y el subsidio que se entregaba a los transportistas esta vez va directamente al usuario los transportistas están de acuerdo con la implementación de las tarjetas electrónicas el pago electrónico lo único que quita es que en nuestras unidades ande el efectivo ahora todo sería por medio de una tarjeta al final hay que tener también entender que eso no es de la noche a la mañana hay que culturizar al usuario cómo se va a manejar hay que ver cómo va a ser el centro de distribución dónde se va a distribuir para que pueda recargar su tarjeta como en otros países pero al final nosotros tenemos que apuntarle tenemos que apuntarle a mejorar el servicio a mejorar la seguridad en nuestras unidades y en fortalecer un sistema de transporte que sea eficiente en la ciudad capital una de las desventajas según los transportistas es que algunos usuarios saldrían afectados si no son censados previamente para obtener el beneficio de la tarjeta prepago Flavio Pavón noticieros hoy mismo en varias colonias capitalinas persiste la falta de agua y los afectados denuncian que les llega prácticamente una vez al mes en la colonia Villanueva estuvieron dos meses sin agua luego de denunciarlo a través de hoy mismo les llegó el vital líquido sin embargo desde hace 15 días nuevamente no hay una vez al mes una vez cada 15 días depende estar sin agua es imposible sí claro que es un líquido fundamental pues con eso no se puede hacer nada cuestionan que las cisternas han incrementado el precio del barril de agua no cae el mes ¿y cómo hacen? para comprar en el carro carísimo ¿cuánto están vendiéndolo ahorita? a otros carros eran a 40 y a 50 ¿les subieron 10 lempiras? me decía una vecina sí, sí y estar sin agua no se puede, ¿verdad? no en la colonia Nueva Santa Rosa los vecinos también aseguran que deben buscar la manera para economizar el agua pues se programa por ejemplo la ropa por una vez a la semana o quizás pues se vuelve a a reutilizar y tal vez solo sale un mandado uno y ya la pone pues en y también me imagino cuando se lava trastes y todo ya con menos agua ah claro hay veces que tenemos que utilizar desechables para para poderlo economizar sí claro es el líquido vital pues que el ser humano sin eso no podemos vivir según los denunciantes parte de los problemas es porque las antiguas juntas de agua le adeudan a la empresa nacional de energía eléctrica y las válvulas no funcionan correctamente en estas colonias Francis Espinal noticiero hoy mismo esta es una noticia de última hora bueno la junta nominadora que está haciendo un trabajo me parece absolutamente transparente sobre todo transparente ha emitido un comunicado en el que da a conocer el resultado de la evaluación de las tachas y denuncias contra candidatos a magistrados y magistradas de la corte suprema de justicia la junta nominadora ha concluido la revisión de las denuncias y tachas pendientes al 3 de enero llegando al resultado siguiente por ejemplo aquí aparece nombre de la persona postulante la cantidad de tachas o denuncias recibidas las que fueron admitidas a trámite es decir que están en proceso de investigación y las que fueron inadmitidas por ejemplo aquí Ana Belinda Ochoa Medrano recibió 12 denuncias admitidas a trámite 9 inadmitidas 3 Freyes Alonso Cerrato Valladares 10 a trámite 5 inadmitidas 5 Jorge Alberto Zelaya Saldaña recibió 11 denuncias y 11 fueron admitidas a trámite Edwin Francisco Cortés Cruz 10 recibidas 10 a trámite Miriam Suyapa Barahona recibió 10 denuncias 5 a trámite 5 inadmitidas Conan Rafael Argueta Burdet 9 denuncias 7 admitidas a trámite 2 fueron inadmitidas Jorge Abilio Serrano Villanueva 9 denuncias y 9 admitidas a trámite 0 inadmitidas Daniel Arturo Cibrián 8 denuncias 4 admitidas a trámite 4 inadmitidas Rafael Bustillo Romero 8 denuncias recibidas y 8 a trámite Ingrid Evelinda Monzón López 8 denuncias recibidas 8 a trámite Gaudi Alejandra Bustillo 6 denuncias recibidas a trámite 1 inadmitidas 5 María Fernanda Castro Mendoza 6 tachas recibidas 6 a trámite Edgardo Cáceres Castellano 5 recibidas 5 a trámite Hermes Omar Moncada 5 recibidas 1 a trámite 4 inadmitidas Milton Danilo Jiménez Puerto 5 recibidas 2 a trámite 3 inadmitidas Nelson Omar Madrid Chinchilla 4 recibidas 3 a trámite 1 inadmitida Norman Enrique Mejía Orozco 3 recibidas 3 a trámite Garín Enoc Urquía Castro igual 3 recibidas 3 a trámite José Tomás Guillén 3 recibidas 3 a trámite Nery Mauricio Miranda Zanabria 3 recibidas 2 a trámite 1 inadmitida Pablo Emilio Reyes Teodoro 3 recibidas 2 a trámite 1 inadmitida Roxana Lisette Morales Toro 3 recibidas 2 admitidas 1 inadmitida Jimmy Daniel Chirino Sorellana 3 recibidas 3 a trámite Yuri Fernando Melara Berlíos 3 recibidas 3 a trámite Alejandro Hernández Soyuela 2 recibidas 2 inadmitidas Danielia Ferreira Turcio 2 recibidas 2 a trámite Danielia Gramicel Garay Caballero 2 recibidas 2 a trámite Edin Giovanni 2 recibidas 2 a trámite Isbela Bustillo Hernández 2 recibidas 2 inadmitidas José María Díaz Ávila 2 recibidas 1 a trámite 1 inadmitida Lester Ilish Mejía Flores 2 recibidas 2 a trámite Linda Patricia Reyes Interiano 2 recibidas 1 a trámite 1 inadmitida Marcia Núñez Enave 2 recibidas 1 a trámite 1 inadmitida Marco Tulio Barahona Valle 2 recibidas 2 a trámite Mario Alejandro Calderón 2 recibidas 1 a trámite 1 inadmitida Marlene Suyapa Pérez Valle 2 recibidas 2 a trámite Miguel Fernando Ruiz Rápalo 2 recibidas 2 a trámite Odalis Aleida Najera 2 recibidas y las 2 fueron inadmitidas Roy Pineda Castro 2 recibidas y las 2 inadmitidas Rubén Rivera Flores 2 recibidas 2 a trámite Sonia Marlina Dubón una recibida y fue inadmitida Nelson Danilo Mairena Franco una recibida una a trámite total 184 denuncias y o tachas recibidas 136 a trámite y 48 y 48 inadmitidas dice este comunicado de la junta nominadora que las denuncias y tachas admitidas serán notificadas a las personas postulantes para que establezca los descargos que estime pertinente en un término máximo de 5 días hábiles una vez notificados por la secretaría de la junta las personas postulantes contra quienes dirigieron tachas y o denuncias que no fueron admitidas a trámite conforme al cuadro anterior pasan directamente a las entrevistas entonces quienes tienen estas denuncias y que van van a trámite tendrán un máximo de 5 días hábiles una vez que sean notificados por la secretaría de la junta para hacer los descargos que estimen pertinente sobre esas denuncias confiemos en que cada una de estas personas estos abogados y abogadas notarios y notarias puedan resolver estas denuncias que la junta nominadora ha admitido y que les da un plazo de 5 días para poderlas desvanecer esperemos y confiemos que así sea para que luego pasen a la siguiente etapa que es ya el proceso de entrevistas que inicia mañana miércoles con los magistrados candidatos que no recibieron denuncia hayan más o menos como 47 que comienzan mañana miércoles están programados hasta el próximo el próximo domingo presuntamente por intoxicación alcohólica murió una persona en la calle que lleva el instituto María Auxiliadora en Santa Rosa de Copán en la colonia Loma Linda Sector El Rastro también en Santa Rosa de Copán murió un hombre de manera accidental al caerse y golpearse la cabeza sin paso vehicular hacia Copán y San Pedro Sula se mantuvo por varias horas la carretera CA4 a la altura de la entrada a Copán debido a protesta de mototaxistas que denuncian competencia desleal las salas COVID-19 están en un 50% de ocupación en el hospital San Francisco en Juticalpa médicos motivan a la población continuar con las medidas de bioseguridad porque los casos van en incremento en el hospital Santa Bárbara integrado continuó hoy igual que en todo el país las asambleas de médicos que mantienen sin consulta externa a los pacientes los galenos exigen reajuste salarial insumos y medicamentos Francis Espinal noticieros hoy mismo vamos a un corte comercial en el noticiero aquí está la carta que ha enviado el fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York con fecha hoy 3 de enero al juez del Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York el juez Kevin Castle que es el juez del caso del expresidente Juan Orlando Hernández bueno que es lo que dice esta carta están pidiendo tanto la defensa del expresidente Hernández como la fiscalía de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York que el juicio previsto para el 24 de abril de este año contra el expresidente Hernández se pase para más adelante para el segundo semestre de 2023 los detalles cuando regresemos las exportaciones de café hondureño y la captación de divisas por ese rubro cayeron casi 40% en comparación a hace un año según estadísticas del Instituto Hondureño del Café la sección económica es presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivio entre octubre y diciembre pasado el país exportó 450 mil sacos del aromático hace un año el volumen exportado era de 735 mil sacos hay expectativa de que el precio de la bolsa de Nueva York suba en las próximas semanas ahorita actualmente está en 165 dólares el precio promedio de exportación está en 205 dólares que es superior al precio promedio de exportación a la misma fecha en la cosecha pasada entonces por eso las exportaciones están lentas no se han fijado la cantidad de contratos esperando de que hay un repunte en el precio de la bolsa de Nueva York debido a los bajos precios actuales el monto de divisas captado en el periodo fue de 92 millones de dólares contra 148 millones recibidos hace un año ojalá pues que el precio no baje de los 170 dólares nos tienen preocupados pues esa tendencia que un día sube otro día baja los caficultores esperan alcanzar los 7 millones de sacos exportables en esta cosecha el reto es cómo desarrollamos un proceso de diferenciación que le demuestre a los mercados de que tenemos toda la trazabilidad de que se pagan precios justos a los productores esos son los retos que debe discutir el sector para garantizar sobre todo mercados sostenibles que estén fuera de la bolsa Alemania Estados Unidos y Bélgica han comprado hasta ahora la mitad del café hondureño producido en la presente cosecha Edi Quintero Noticieros hoy mismo la sección económica fue presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivio En los juzgados capitalinos decenas de personas en su mayoría jóvenes solicitan la hoja de antecedentes penales para efectos de encontrar un empleo Bajo inclemente sol y cansado de esperar algunos jóvenes aseguran que vale la pena el sacrificio porque es un requisito para buscar un empleo Es difícil pero gracias a Dios tenemos la oportunidad y vamos a seguir adelante esforzándonos para conseguir un trabajo mejor Aseguran que buscan empleo de lo que sea ¿Qué necesita la hoja? Para trabajo ¿Estamos buscando empleo? Sí, estamos buscando empleo ¿Cuánto tiempo buscando empleo? Alrededor de unos seis meses ahorita Sí ¿Y nada? Todavía nada ¿Y de qué busca usted? Lo que salga Lo que salga la verdad Mientras otros quieren lograr un empleo de acuerdo a su profesión Andamos buscando hasta ahora ¿Y de qué busca usted? Maestra Sí ¿Difícil encontrar de maestra? Difícil porque como ahora solo es por cuello aunque uno tenga la experiencia o no la tenga Ahora, si usted sale de la universidad le piden cinco años de experiencia ¿Y de dónde? Si no le dan Si usted no tiene un cuello político entonces no trabaja Lo que preocupa a los jóvenes es la falta de oportunidades Que a veces piden cinco años de experiencia y en realidad no dan ninguna oportunidad a ningún joven ni nada entonces es bien complicado pero no sabemos en realidad pero uno siempre hace el intento pues entonces por eso Hay unos que tienen hasta dos años sin lograr un empleo A ver si vamos así como está el tiempo hoy ¿Quién sabe? ¿Y cuánto tiempo ha buscado usted empleo? Tengo 18 meses de estar sin trabajo Está tremendo el día de hoy ¿Y cómo ha sido esos 18 meses? Ah, estamos lo que podamos Sí Sin embargo otras personas ya tienen empleo solo andaban renovando la hoja de antecedentes penales Gracias a Dios Gracias a Dios ya encontré empleo Tenía tres años de estar sin trabajo y gracias a Dios me salió una oportunidad ¿Tres años? ¿Y cómo fueron estos tres años? Tres años Difíciles Buscando qué hacer trabajo de ayudante al bañil haciendo viajes en taxi cosas así La cuestión era no estar porque hay que llevar de comer a la casa Piden a las autoridades de gobierno oportunidades de empleo para mejorar sus condiciones de vida Flavio Pavón Noticieros Hoy mismo Promontorios de basura denuncian los habitantes en la colonia 21 de octubre en Tegucigalpa Los vecinos del sector expresaron que existe una gran insalubridad y esto provoca enfermedades en niños y personas de la tercera edad Enormes cráteres denunciaron los conductores en el sector de la colonia San Miguel en Tegucigalpa en donde ya se han dado varios accidentes debido a que se deben realizar maniobras para evitar caer en los baches En las afueras del centro educativo Juan Ramón Molina ubicado en la colonia San Miguel habitantes del sector denunciaron que existe un foco de contaminación debido a la ausencia de un contenedor y las personas utilizan los árboles como basureros Lorendolmo Noticieros Hoy mismo Los conductores que transitan la carretera C5 entre Tegucigalpa y San Pedro Sula rechazan cualquier incremento a la tarifa del peaje Eliminar las casetas y consecuentemente el cobro del peaje fue una promesa de campaña Vamos también a comprometernos y lo hemos dicho que cuando asumamos la presidencia de la república van para afuera los peajes Pero han pasado 11 meses de gobierno y el peaje se sigue cobrando los usuarios se sienten engañados Sí, pero ella prometió eso ella prometió en la campaña y ella tenía que haber cumplido ¿me entiendes? ¿Se siente engañado? Prácticamente prácticamente sí Y un aumento a la tarifa es latente a partir del próximo 15 de enero según lo establecido en el contrato de concesión Si bien es cierto es una parte contractual y que con esto del índice de inflación ellos van a buscar subir la tarifa por ejemplo del vehículo de 12 ejes podría subirla no a 23 sino que a 24 si fuera posible de parte de ellos yo creo que tiene que ser el gobierno responsable como para poder ver primero la situación del pueblo hondureño y segundo la situación de incumplimiento en el buen manejo de la carretera Los conductores rechazan esa posibilidad Es una sinvergüenzada Es una sinvergüenzada para los pobres Sube el peaje va a subir la canasta básica Entonces para creo que no es correcto pero estas son las autoridades que tenemos Pues la verdad la cosa es que vamos de mal en peor Bueno la verdad que nosotros ya sabemos como hondureños que los presidentes nunca cumplen lo que prometen y ahí solo confiar en Dios Las autoridades de infraestructura y transporte no confirman ni descartan el ajuste solo que mantienen pláticas permanentes con la empresa concesionaria La última vez que la tarifa del peaje aumentó fue en enero de 2020 Para vehículo liviano se mantuvo en 22 lempiras vehículo de dos ejes pasó de 87 a 90 lempiras de tres ejes de 130 a 134 lempiras de cuatro ejes de 173 a 179 lempiras de cinco ejes de 216 a 224 lempiras y de seis ejes de 260 a 269 lempiras El cobro del peaje le permitió a la concesionaria vial triplicar sus ingresos desde 260 millones de lempiras en 2015 hasta 718 millones de lempiras en 2021 Edi Quintero Noticieros hoy mismo El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández estaba previsto para el 24 de abril de este año ya no va a ser el 24 de abril porque la defensa por su lado y la fiscalía por otro están solicitando que se aplace y que se traslade para mediados de este año tendremos los detalles al regresar esta es la nota enviada por el fiscal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York fecha hoy 3 de enero a el juez Kevin Castell del Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York y en el primer párrafo se resume todo estimado juez Castell las partes escriben cuando se refiere a las partes es tanto la defensa como la fiscalía las partes escriben conjuntamente con respecto a la fecha del juicio del 24 de abril de 2023 y otros próximos plazos actualmente programados en este asunto el asunto es Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández la defensa solicita respetuosamente que el tribunal que el tribunal aplace el juicio a una fecha de julio o agosto de 2023 a la luz de las consideraciones descritas a continuación el gobierno está de acuerdo en que es apropiado aplazar brevemente la fecha del juicio y cree que un aplazamiento aproximadamente a mediados de junio de 2023 es suficiente y luego expone algunos argumentos jurídicos y técnicos la fiscalía para sustentar la petición de que se traslade el juicio de abril a junio de 2023 la nota la firma Damian Williams es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o sea que la defensa está pidiendo que el juicio del 24 de abril se pase para julio o agosto de este año y la fiscalía dice estoy de acuerdo que se pase para junio de 2023 el juez Kevin Castell tomará la última decisión esto ha sido todo por hoy gracias por su atención buenas noches y que estén bien